Música Me llamo José Farrugia, soy gestor cultural y patrimonial y me dedico a la investigación sobre el patrimonio arqueológico de Canarias. Mi investigación ha girado sobre todo en torno al estudio del primer Poblamiento Humano de Canarias no solo desde el punto de vista arqueológico sino también desde el punto de vista historiográfico haciendo un recorrido por todos aquellos textos que se empiezan a escribir sobre los primeros pobladores de las islas desde prácticamente los finales del siglo XIV hasta la actualidad pasando por tanto por la Ilustración, el siglo XIX de las historias de Darwin, la dictadura franquista llegando hasta el Estatuto de Canarias y lo que es el Estado de la Autonomía. Y en relación con el tema del poblamiento también he abordado otras cuestiones relacionadas con la generación de identidad o la fabricación de identidad, con el mundo de las manifestaciones rupestres y con lo que son también las políticas de gestión patrimonial en Canarias. Cada vez más son las certezas que las dudas en relación con el tema del primer Poblamiento Humano de Canarias. Básicamente porque hoy en día hay tres frentes que están arrojando bastante información. Uno es la arqueología, otro es la filología y otro viene por la vía de la genética. En el caso de la arqueología, el progresivo conocimiento de la realidad arqueológica de Canarias a nivel archipiélagico permite entroncar lo que es el primer Poblamiento de las Islas con el ámbito norteafricano en concreto con el denominado mundo Amasig-Bereber. Desde el punto de vista de la filología, los estudios lingüísticos, el estudio de las inscripciones a su vez refuerza lo que la arqueología está arrojando por otro lado en cuanto a luz se refiere y hoy en día en todas las Islas Canarias contamos con las denominadas inscripciones Líbico-Bereber que es uno de los elementos culturales propios y más distintivos del mundo Amasig norteafricano y como digo está presente en todo el archipiélago. A la hora de explicar el Poblamiento de Canarias y esas posibles influencias fenicias, púnicas y romanas quizás el gran paradigma, el gran problema radica en saber dar respuesta a un hecho que creo que es fundamental. Es decir, quienes llegan son obviamente poblaciones norteafricanas Amasig pero quizás la pregunta a responder es ¿esa influencia que pueden recibir en su momento bien fenicia o posteriormente púnica o romana la reciben en suelo norteafricano fruto del contacto de estas poblaciones y luego esas poblaciones llegan a las Islas Canarias y por lo tanto estamos hablando de un papel tamiz o estamos hablando de que estas poblaciones estando en las Islas Canarias siguen manteniendo contacto con los fenicios, con los púnicos y con los romanos? Quizás esa es la gran pregunta a responder. En mi opinión y en función de las investigaciones que se han ido desarrollando en Canarias en las últimas fechas quizás deberíamos hablar más del contacto de las sociedades indígenas norteafricanas con todas estas sociedades colonizadoras fenicias, púnicas y romanas de manera que se produce un intercambio cultural que luego se incorpora a Canarias es decir, cuando ya a Canarias llegan estas sociedades traen en su corpus cultural toda esta serie de elementos que ya han adquirido en el propio territorio norteafricano y creo que un elemento bastante ilustrativo al respecto lo tenemos por ejemplo en un yacimiento como el Bebedero, el Lanzarote estamos hablando de un yacimiento en donde hay materiales de importación es decir, estamos hablando de la presencia de ánforas, de la presencia de objetos de metal, de vidrio pero estamos hablando de materiales que desde el punto de vista de porcentaje ocupan una presencia bastante reducida en relación con el registro material es decir, predomina el registro material indígena frente a esos materiales que podemos llamar de importación esto posiblemente lo que nos esté hablando es de la presencia en las Islas Canarias perdón, en este caso en el Bebedero, en el Lanzarote de sociedades amasín norteafricanas que mantienen contacto con poblaciones norteafricanas romanizadas que son las responsables de incorporar al bagaje cultural toda esa serie de elementos por importación sin embargo, un también caso interesante al respecto lo representa quizás el yacimiento de lobos en donde precisamente lo que se está observando frente a lo que era hasta la fecha la tendencia dominante es que estamos en un yacimiento en donde la totalidad del material es material de importación estamos hablando de cerámicas elaboradas a torno, etc. y por tanto, la gran pregunta es si podemos hablar de la presencia de romanos en Canarias o si por el momento esa presencia de romanos o de gente romanizada hay que circunscribirla a la isla de Lobos porque el registro arqueológico del resto del archipiélago apunta hacia otra dirección distinta por la vía a su vez de la genética del ADN los estudios están permitiendo avanzar la existencia de relaciones entre las poblaciones que llegaron a las Islas Canarias y las poblaciones que se repartieron por el norte de África en esta época en torno, hablamos de mediados del primer milenio antes de la era hasta prácticamente lo que es la conquista en el siglo XIV entroncada genéticamente con el mundo amasín norteafricano en concreto con zonas por ejemplo de Argelia o Túnez Uno de los grandes problemas que existe a la hora de explicar el porlamiento de Canarias sobre todo a la hora de ubicarlo en el tiempo radica precisamente en la escasez de dataciones absolutas a escala archipiélagica y al mismo tiempo al hecho de que estas dataciones absolutas están muy mal repartidas entre las islas es decir, por regla general las islas capitalinas, las islas que cuentan con centros universitarios cuentan con yacimientos mejor datados y más datados que por ejemplo las islas menores en donde la investigación no ha tenido el mismo grado de desarrollo esto que implica que el conocimiento que tenemos sobre la prehistoria de Canarias es desigual a escala archipiélagica no obstante dentro de estos vacíos hoy en día contamos con algunas cronologías absolutas que sí que nos permiten un poco ubicar en el tiempo el primer porlamiento de las islas canarias en este sentido a día de hoy la fecha más antigua con la que contamos para el porlamiento de Canarias la encontramos en la isla de Lanzarote en el yacimiento de Buenavista y ubica el primer porlamiento de Canarias en torno al siglo IX antes de la era por tanto estamos hablando de los albores del primer milenio antes de la era en islas por ejemplo como Tenerife las dataciones por cargo 1 a 14 han arrojado varias fechas del siglo V en yacimientos como por ejemplo la cueva de la arena en Barranco Hondo tenemos también en yacimientos de Buenavista y tenemos también en yacimientos de Nicot por tanto en Tenerife son varios los yacimientos que apuntan hacia una misma fecha en el caso de La Palma contamos con un siglo III antes de la era luego en el caso del hierro en la necrópolis de la Lajura contamos con una fecha en torno al cambio de la era sin embargo luego hay otras islas en donde las cronologías con las que contamos son más recientes en el tiempo muchas de ellas entran ya dentro de la era cristiana lo cual no quiere decir que esas islas no estuvieran pobladas antes de la era sino quizás más bien hay que entenderlo como vacíos de la investigación es decir aún no se han encontrado esos yacimientos que arrojen esas fechas que nos pongan esas islas a la altura de las otras islas en cuanto a antigüedad del poblamento se refiere cuando un arqueólogo se enfrenta a interpretar un problema tan complejo como puede ser el del poblamento de Canarias recurre a datos de diversa naturaleza hay datos que proceden de estudios de laboratorio en este caso en las dataciones absolutas en donde son fechas que se dan en años de calendario y por tanto estamos hablando de una información que nos permite ubicar temporalmente determinados acontecimientos el problema que ha habido en el caso por ejemplo de Gran Canaria es que dataciones de determinados yacimientos se habían obtenido en unos laboratorios en concreto en Japón y con el tiempo se observó que habían unos desfases esas fechas no eran del todo digamos acertadas habían otros yacimientos en otros contextos del planeta que habían también analizado muestras por carbono 14 en este laboratorio de Japón y lo cierto es que se procedió a una revisión de esas fechas a unos nuevos análisis y en el caso en concreto de Gran Canaria al igual que en otros contextos del planeta se rejuvenecieron esas muestras es decir arrojaron fechas más recientes en el tiempo en el caso de Gran Canaria en concreto en la necrópolis de Arteara se pensaba que el primer poblamento podría estar en torno a los siglos VI o V antes de la era y sin embargo hoy en día ese poblamento se ha acercado mucho más en el tiempo pero insisto eso no quiere decir que Gran Canaria no estuviera poblada en torno a esas fechas lo que quiere decir es que no se han encontrado yacimientos en donde obtengamos estas cronologías que permitan ubicar el poblamento de Canarias en unas fechas en las que ya sabemos que están en contacto los pobladores y más siguen del norte de África con las Islas Canarias como digo en torno a los albores del primer milenio y la mitad del primer milenio antes de la era En la actualidad existen dos teorías principales para explicar el poblamento de Canarias por un lado hay algunos investigadores que piensan que este primer poblamento pudo iniciarse en torno a los comienzos del primer milenio antes de la era y por tanto coincidiendo con la posible expansión de los pueblos fenicios hacia el Atlántico Sur y estos autores plantean que estos primeros pobladores que llegan a las islas pues recalarían como mano de obra para explotar los recursos que aquí están en las islas tanto el banco pesquero como los recursos naturales en el territorio luego conforme avanza el tiempo y coincidiendo con ya la presencia romana en el norte de África que por tanto con la romanización del mundo Amasí se produciría una segunda arribada de poblamiento y por tanto la llegada de nuevos elementos culturales en los que se rastrea esa influencia romanizada del norte de África como puede ser por ejemplo en el caso de las islas de Lanzarote y Fuerteventura de la denominada escritura latino-canaria sin embargo hay otros investigadores que consideran que el poblamento de Canarias es mucho más reciente en el tiempo y que solamente se podría hablar de un poblamento de Canarias a partir de la presencia romana en el norte de África y por tanto hablan de que sería en torno al cambio de era cuando podría empezar a llegar el poblamento a las islas canarias sin embargo esta última teoría entra en seria contradicción con otras evidencias arqueológicas como por ejemplo la existencia de dataciones en islas como Tenerife anteriores a la era en torno al siglo V antes de la era y por tanto anteriores a la presencia romana en el norte de África o como dataciones en Lanzarote para el yacimiento de Buenavista en torno al siglo IX antes de la era y por tanto muy anteriores a la presencia romana en el norte de África Las islas canarias sin duda alguna en la antigüedad contaban con muchos elementos atractivos para ese tráfico comercial que existía en el Mediterráneo y en el norte de África pensemos no solamente en el ámbito del banco pesquero canario-sasariano y el tema de los túneos por ejemplo sino también en otros elementos como puede ser la explotación del ganado caprino y de las pieles de hecho yacimientos como el bebedero en Lanzarote se piensa que fue un gran centro de explotación de este tipo de ganado con fines comerciales para obtener pieles que se intercambiaban a cambio de otros objetos que eran incorporados en la isla y luego también el tema de los tintes naturales por ejemplo tintes que fueron demandados en la antigüedad especialmente durante el mundo de los púnicos y de los romanos para el tinte de las vestimentas en el caso por ejemplo habló de la horchilla, de los tintes naturales y en este sentido muchas de las teorías que se han desarrollado en los últimos años en los últimos diez años aproximadamente para explicar el primer porlamiento de las islas canarias recurren precisamente a la existencia de toda esta serie de elementos y de recursos en el territorio canario para explicar la colonización de las islas por poblaciones norteafricanas trasplantadas bien por los pueblos feniciopúnicos o bien por los romanos el tema de la navegación es sin duda alguno uno de los grandes paradigmas y el gran gran quizás interrogante que presenta la arqueología canaria porque evidentemente estamos hablando de un marco geográfico insular y esto implica necesariamente para la época que estamos hablando del poblamento en torno a principios del primer milenio antes en adelante implica que forzosamente tuvieron que arribar a Canarias utilizando embarcaciones no había digamos otro medio de transporte para la época en la que estamos hablando para pasar de un medio continental a un medio insular ¿cuál es el problema? estamos hablando de embarcaciones que fueron elaboradas casi con toda seguridad con materiales perecederos, evidentemente madera estos materiales se conservan muy rara vez en el registro arqueológico por el paso del tiempo y lo cierto es que hasta la fecha en ningún yacimiento de Canarias se han encontrado restos que nos permitan hablar de la existencia de embarcaciones entre los antiguos canarios en este sentido todas las referencias que tenemos al mundo de la navegación en Canarias son referencias indirectas bien a través por ejemplo de las manifestaciones rupestres en donde aparecen representadas embarcaciones o bien por ejemplo a través de las crónicas en donde la práctica totalidad de los autores que se ocupa del mundo indígena canario insiste a la hora de señalar que los primeros habitantes de las Islas Canarias los indígenas canarios desconocían la navegación en este sentido quizás la gran excepción a esta tendencia dominante la representa Leonardo Torriani un ingeniero italiano que llega a las Islas Canarias a finales del siglo XVI enviado por Felipe II para establecer toda una serie de puntos en las costas de Canarias donde ubicar fortificaciones para hacer frente a los ataques piráticos pues lo cierto es que durante su estancia en Canarias durante varios años Leonardo Torriani se interesa por el mundo indígena canario él entabla contacto con los indígenas canarios y de hecho obtiene información valiosísima de primera mano etnográfica que ha arrojado bastante luz sobre algunas de las costumbres y de los usos de estas sociedades por ejemplo en el caso de Gran Canaria Leonardo Torriani recoge con todo detalle y cómo fabricaban las cuevas artificiales los indígenas canarios pues Leonardo Torriani en su vez es de los pocos autores que señala que los indígenas canarios conocían la navegación él en concreto habla de la existencia de navegaciones entre las Islas de Lanzarote y Fuerteventura por temas de robo de ganado por tanto apunta a esa posibilidad de que estas sociedades pudieran conocer la navegación antes del contacto con los conquistadores europeos en los siglos XIV y XV Una de las claves para explicar esa diversidad entre comillas que existe en Canarias desde el punto de vista cultural en la etapa previa a la conquista hay que buscarla no solo en Canarias sino sobre todo en el continente norteafricano no perdamos de vista que el mundo Amasí es un mundo muy heterogéneo en el propio foco de origen en el ámbito norteafricano estamos hablando de poblaciones que eran nómadas que transitaban por el norte de África y de mundos con distintos grupos tribales, étnicos de manera que cuando todo ese bagaje cultural empieza a arribar y a llegar a Canarias ya desde origen están llegando tradiciones culturales que son propiamente Amasí pero que presentan elementos diferenciadores por tanto, esos elementos que a su vez luego nos permiten hablar de las diferencias internas entre islas no solo tienen una explicación interna sino también muchas veces pueden obedecer a un origen diferencial con respecto al foco de origen hay islas por ejemplo como Tenerife o como el caso por ejemplo de la Gomera o el Hierro en donde prácticamente la cultura no varía en muchos siglos en 15 siglos de ocupación humana lo cual lo que nos habla es casi con toda seguridad de un desarrollo cultural muy cerrado sin muchos aportes exteriores y con manifestaciones culturales poco abiertas al cambio por ejemplo las formas cerámicas son formas cerámicas que prácticamente no evolucionan cambios en muchísimo tiempo sin embargo a pesar de esta realidad la investigación ha propuesto algunos autores han propuesto para el caso de la Gomera la existencia de dos oleadas de poblamiento en función de los ritos de enterramiento de la posición del cadáver lo mismo sucede para el caso por ejemplo de la isla de La Palma en donde se han definido toda una serie de secuencias a partir de la cerámica sin embargo desde el punto de vista de la arqueología y del mundo funerario en este caso desde el punto de vista en el mundo quinto sexto de la era por tanto estamos hablando de islas en donde posiblemente llegaron varios elementos culturales en distintos momentos temporales sin embargo cuando hablamos de los pobladores de esas islas y recurrimos a los etnónimos y automáticamente identificamos La Palma con los aguaritas ¿cuáles son las aguaritas? los que llegan en esa primera oleada o los que llegan con posterioridad en el tiempo cuando hablamos de La Gomera identificamos a La Gomera con los gomeros y como acabo de comentarles La Gomera es una isla en donde tradicionalmente también se viene hablando de la existencia de dos oledas de poblamiento ¿quiénes serían los gomeros o los gomeras? los primeros o los segundos de manera que esto también debe hacernos pensar sobre la idoneidad o no de emplear o de atribuir el poblamiento de determinadas islas con determinados etnónimos entre otras cuestiones porque hoy en día los únicos argumentos que han permitido en relación al poblamiento de Canarias con determinadas etnias son argumentos que vienen por la vía digamos de la filología y con más dudas que certeza y muchas veces en función de la propia homonimia nombres que recuerdan a tribus norteafricanas pero lo cierto es que desde el punto de vista arqueológico carecemos de argumentos si obviamos por ejemplo el caso de Lanzarote y Fuerteventura en donde sí parece clara una vinculación con los majos los maxios los masijes de los que nos hablan las fuentes clásicas pues obviando esta realidad en el resto de las islas como digo hay muchas dudas y muchos vacíos para poder identificar determinadas endias con el poblamiento de determinadas islas el mundo rupestre sin duda alguna es uno de los campos de investigación más prometedores en cuanto a posibilidades para responder o empezar a responder a interrogantes como el cuándo vinieron quiénes vinieron a la hora de poner el archipiálogo básicamente porque estamos hablando de yacimientos que normalmente aparecen ejecutados en soportes rocosos también los encontramos en soportes muebles pero la mayor parte de los yacimientos rupestres en Canarias se encuentran sobre superficies rocosas en montañas laderas de barrancos etcétera al igual que sucede en el norte de África de manera que en el norte de África a pesar de que estas poblaciones fueran nómadas dejaron su huella en estos soportes petreos de manera que a la hora de establecer comparaciones entre Canarias y el norte de África estamos observando que existen afinidades entre muchos de los grabados que se documentan en Canarias y grabados que se documentan en el norte de África por ejemplo en zonas como norte de Túnez alrededor de Argelia o el Atlas Sahariano luego si descendemos ya a la parte digamos lingüística en el caso por ejemplo de las inscripciones líbico-berebere es uno de los denominados así como fósil director o uno de los elementos culturales más distintivos del mundo Amasí pues los estudios comparativos que se han efectuado entre la escritura líbico-berebere canaria y la norteafricana refleja también claramente la existencia de paralelismo entre ambas escrituras especialmente en concreto con las escrituras desarrolladas en los alrededores de Túnez que en su momento fue Cartago y recientemente desde la década de los 80 se comenzó a hablar en Canarias de la existencia en concreto en dos islas de Lanzarote y Fuerteventura de las denominadas inscripciones latino-canarias que algunos autores también han bautizado como Livio-Canarias y que son inscripciones que claramente reflejan una influencia romana en las personas que ejecutaron eso grabado en la roca lo cual posiblemente no está hablando de un poblamiento más reciente en el tiempo son inscripciones que ya se ejecutan en las islas canarias cuando ya los romanos están en el norte de África por lo tanto cuando han romanizado a esas culturas amasí en el territorio africano y lo verdaderamente interesante es que hasta la fecha estas inscripciones latino-canarias aparecen muchas veces en paneles bilingües es decir en aquellos paneles en los que se grababan inscripciones latino-canarias aparecen también las inscripciones líbico-breveres es decir el indígena que ejecutó esa inscripción manejaba dos alfabetos el líbico-brever y el latino-canario y precisamente esta presencia de los dos alfabetos en los paneles ha permitido empezar a hacer hipótesis de traducción de manera que hay distintos investigadores que ya han avanzado posibles transcripciones para estas inscripciones y se observa la presencia de teóforos teónimos nombres propios que a su vez tienen presencia en el norte de África la cultura amasí tiene un desarrollo temporal bastante bastante extenso de hecho algunas dinastías egipcias ya empiezan a hacer referencia a los pobladores amasí estamos hablando además de una herencia cultural que se extiende prácticamente desde la frontera entre Libia y Egipto hasta lo que es la fachada occidental del continente africano y dentro de esta gran zona geográfica uno de los elementos cohesionadores es el lenguaje como te comentaba antes con toda una serie de variantes dialectales y otra de las características también es la propia como decía antes diversidad cultural estamos hablando de poblaciones nómanas evidentemente pastoriles que se mueven por el norte de África son transhumantes y que llegan a Canarias incorporando en las Islas Canarias parte de este bagaje cultural amasí y dando pie a un fenómeno además bastante interesante y es el siguiente mientras que en otros contextos del planeta por ejemplo en el Mediterráneo contamos con poblaciones insulares amasí ya para época histórica el caso de Canarias sin embargo es único a escala planetaria porque es el único contexto a escala insular en donde se registra la presencia de poblaciones amasí para esas fechas de las que estamos hablando es decir desde aproximadamente comienzos del primer milenio antes de la era hasta el siglo 14-15 en que comienza la conquista de las Islas Canarias por tanto el patrimonio amasí de las Islas Canarias es un patrimonio único a escala continental y que además presenta toda una serie de particularidades porque a raíz del polamento de Canarias y conforme va transcurriendo el paso del tiempo el mundo amasí norteafricano comienza a experimentar una evolución distinta a la que experimenta el mundo amasí en Canarias fruto no solo del aislamiento al que está sometido este patrimonio amasí de las Islas Canarias sino fruto también de la propia adaptación de esas sociedades a una serie de nichos insulares que son completamente distintos para ellos cuando las Islas Canarias empezaron a ser conquistadas y colonizadas a partir de finales del siglo XIV se produjo la arribada al archipiélago de toda una serie de militares religiosos etc que empezaron a escribir sobre las Islas Canarias bien a modo de crónicas de relatos luego con posterioridad aparecen las historias generales y en muchos apartados en muchos capítulos de estos textos se empieza a hacer referencia a estas sociedades no perdamos de vista que hay un tema importante y es que cuando estos primeros cronistas estos primeros relatores empiezan a escribir sobre esas sociedades indígenas lo hacen desde el punto de vista etnográfico es decir ellos están hablando de sociedades que no se han extinguido no son fósiles no son sociedades arqueológicas y por tanto hablan de sociedades con las que ellos tienen un contacto directo a priori podríamos pensar que por tanto la descripción es una descripción fidedigna y que se llega a comprender ese mundo de esas sociedades sin embargo lo cierto es que cuando estos autores describen el mundo indígena canario lo hacen cargado totalmente de una serie de prejuicios y no solo culturales sino sobre todo religiosos es decir para la sociedad europea de la época habían dos elementos que le daban sentido al mundo uno era el génesis digamos el génesis era como el libro que permitía explicar el sentido de la naturaleza de las poblaciones etc y otro las fuentes clásicas a las que se recurría porque habían sido hechas escritas por autores que tenían un conocimiento muy amplio del mundo de manera que estas primeras fuentes que se empiezan a escribir sobre el mundo indígena canario van a estar muy muy viciadas por el génesis y por las fuentes clásicas hasta tal punto es así que hoy en día no se ha encontrado ninguna fuente de vida a los propios indígenas canarios lo que nosotros podríamos llamar como las crónicas de los vencidos es decir la única lectura la única interpretación que se conserva de las sociedades indígenas viene por parte del colonizador europeo y por tanto a través del filtro del colonizador esto que implica que es una visión totalmente etnocéntrica alejada por completo de la realidad que se está describiendo y en donde además existieron toda una serie de barreras no perdamos de vista que no necesariamente este escritor este relator llegó a conocer el idioma que hablaban los indígenas canarios de hecho hay mucha documentación de la época de protocolos notariales etcétera en donde se refleja claramente las dificultades importantes que existieron para que hubiese una comunicación fluida entre los colonos y los colonizadores esto a que dio pie pues a que fuesen muchas ocasiones mitos y tradiciones bíblicas las que se emplearan para intentar dar explicación a por qué en pleno siglo XV o en pleno siglo XIV en medio del Atlántico había unas poblaciones que todavía vivían en cuevas cuando Europa ya atravesaba por el Renacimiento que todavía caminaban por los barrancos con trajes hechos con pieles y con taparrabos y en este sentido para los europeos de la época esas explicaciones se encontraban en el Génesis es decir ya prácticamente desde finales del siglo XIV hasta bien entrado el siglo XIX sistemáticamente todos estos autores van a entroncar a identificar el primer pobleamiento de Canarias con las poblaciones bíblicas en este sentido hablan de la llegada a Canarias de las poblaciones aféticas de las poblaciones camíticas y semíticas que son pueblos que aparecen en la Biblia identifican el pobleamiento de determinadas islas con determinados personajes destacados de la Biblia como por ejemplo los afet Gomer y por tanto están indirectamente relacionando el pobleamiento de Canarias con el próximo oriente con el jardín de la Edén se pensaba por tanto que los primeros valores de las islas canarias estaban en relación con Adán y Eva había digamos un origen común para toda la humanidad sin embargo en el siglo XIX a raíz de los estudios que empieza a desarrollar el Charles Darwin del origen de las especies toda esta cosmovisión que podemos llamar judio-cristiana que como digo se desarrolla desde el siglo XIV hasta prácticamente bien entrado al siglo XIX empieza a entrar en crisis porque si algo propicia Darwin entre otras cuestiones es cuestionar esa tradición visión que la iglesia había sostenido durante tanto tiempo y esto trastoca también la imagen del huanche la imagen del indígena canario puesto que por primera vez se empieza a cuestionar del foco de origen ya los indígenas canarios no se ponen en relación con el Próximo Oriente se ponen en relación ya con África donde se supone que procede el origen de la humanidad luego también se trastoca otra de las cuestiones y es que si inicialmente se había pensado que eran camitas y semitas ahora comienzan a aparecer otros focos de procedencia alternativos y por tanto cuando cambia ese marco espestimológico que como digo se extiende prácticamente durante tres siglos ya en el siglo XIX cambia la visión del huanche en cuanto a los autores fiables o más digamos fiedignos a la hora de hablarnos del mundo indígena canario quizás habría que poner en valor a aquellos autores que tuvieron un contacto directo por ejemplo por cuestiones como la evangelización y en ese sentido tenemos el caso de Fray Alonso de Espinosa Fray Alonso de Espinosa era un frayle dominico que se asentó en la isla de Tenerife en concreto en Candelaria y que tuvo un contacto directo y continuado en el tiempo con los indígenas de la isla esto le permitió pues recoger algunas tradiciones y costumbres que por lo menos estaban en uso y en práctica en el momento de la conquista por parte de estas sociedades etnográficas no sabemos por cuánto tiempo se venían desarrollando estas tradiciones pero sí que en el momento de la conquista están en uso y en vigor y también Alonso de Espinosa recoge información sobre lo que otros investigadores han denominado como mitos de origen que vienen a ser algo así como explicaciones sobre el posible polamiento primigenio de la isla de Tenerife otros de los autores que se ocupan del mundo indígena canario en estas etapas iniciales y que también aportan información bastante interesante al respecto nos encontramos con Leonardo Torriani el ingeniero cremonés que arroja muchísima luz sobre cuestiones vinculadas sobre todo con el mundo de los indígenas canarios en la isla de Gran Canaria en la fabricación de las cuas artificiales incluso Torriani también vincula llega a vincular en su obra el polamiento de Tenerife con los Cenaga una tribu norteafricana que luego en pleno siglo XX fue retomada esta teoría por otros investigadores para vincular el polamiento de Tenerife con esta tribu la de los Cenata o Cenaga cuando hablamos de un conocimiento etnográfico para el mundo indígena canario nos estamos refiriendo a una descripción que se hace de ese mundo cuando esas sociedades todavía no se han extinguido es decir estamos hablando de sociedades vivas que están atravesando por un proceso de colonización y por lo tanto están perdiendo y de forma irremediable toda una serie de elementos que forman parte de su identidad como pueblo cultural social religiosa etc llega un momento en el que desde el punto de vista biológico estas sociedades perviven porque de hecho una de las cuestiones que ha puesto en claro el estudio digamos genético y demás es que la población indígena no se extinguió desde el punto de vista biológico pero sin embargo desde el punto de vista cultural lo que entendemos por mundo indígena va desapareciendo progresivamente con el paso del tiempo fruto de esta colonización de la imposición de nuevas tradiciones de manera que el mundo indígena se convierte en un mundo arqueológico deja de ser un mundo etnográfico deja de tener sentido como una realidad cultural viviente a diferencia de lo que sucede por ejemplo en Mesoamérica con los indios los aztecas etcétera donde hay una pervivencia incluso hasta la actualidad y se produce el derrumbe de una realidad cultural identitaria fruto de la imposición de un nuevo sistema político económico cultural y religioso sin duda alguna uno de los elementos claves hoy en día para la investigación en Canarias es apostar por la vía africana es decir ir al foco de origen al continente africano para intentar ahondar en el conocimiento de estas sociedades amasí que al fin y al cabo son de las zonas de las que proceden históricamente la investigación arqueológica en Canarias ha funcionado en círculos cerrados internamente dentro de las islas y han sido muy pocos los proyectos que se han desarrollado en suelo norteafricano de manera que teniendo en cuenta que hoy en día desde el punto de vista de la investigación no cabe en duda acerca del origen amasí o brever de estas poblaciones cada vez antoja más necesario el desarrollo de proyectos de investigación en el propio territorio norteafricano pero sobre todo de proyectos de investigación que incorporen también a los profesionales norteafricanos a los propios conocedores de esa realidad cultural indígena el progresivo conocimiento del patrimonio arqueológico del norte de África va a redundar positivamente en a su vez el progresivo conocimiento de nuestra propia realidad patrimonial en Canarias el gran hándicap o el gran problema en el norte de África es por un lado la pérdida también de este patrimonio no solo por cuestiones digamos naturales sino por cuestiones también relacionadas con por ejemplo los problemas por los que está atravesando el propio movimiento amasígui en el norte de África donde casi son realidades sociales políticas y culturales que tienen que reivindicarse ante el estado islamista y en este sentido el gran problema precisamente es que debido a la realidad bélica en estos países el desarrollo de programas de investigación en zonas como por ejemplo Argelia o Túnez hoy en día se antoja excesivamente complicado pero sin duda alguna el progresivo conocimiento de esta realidad en el territorio africano es una luz importantísima para Canarias el patrimonio arqueológico de Canarias es un patrimonio que históricamente no ha sido suficientemente valorado no solo socialmente sino desde la administración esto se debe a una carga a una herencia colonial que se viene arrastrando en las islas pues desde prácticamente el el reescurrimiento del archipiélago por los europeos este reescurrimiento del archipiélago por los europeos lo que va a propiciar es que se pongan en valor toda una serie de tradiciones culturales nuevas las europeas y toda una serie de elementos patrimoniales nuevos que en pleno siglo XXI son las que se recuperan con mayor profusión desde la administración hablo por ejemplo del patrimonio arquitectónico de los siglos XVI, XVII y XVIII y en adelante o de casos como por ejemplo en la ciudad de Aguere en el San Cristóbal de la Laguna en donde se recuperan cascos históricos que entroncan muy directamente con esos modelos de gestión y de catalogación patrimonial que se desarrollan desde centros de poder como la UNESCO frente a este patrimonio de carácter histórico y colonial el patrimonio arqueológico previo a la conquista presenta muchas especificidades de entrada es un patrimonio arqueológico como decía antes único a escala planetaria y además con una importante riqueza en algunas islas más que en otras en este sentido otro de los elementos que define el patrimonio arqueológico de Canarias es precisamente su disparidad entre islas nos encontramos con islas por ejemplo como Gran Canaria en donde ese patrimonio previo a la conquista es bastante monumental y bastante rico en cuanto a que permite reconstruir el mundo indígena canario desde una amplitud de perspectivas de acercarnos al mundo indígena desde el punto de vista cultural habitacional económico funerario etcétera frente a otras islas en donde esa recuperación del patrimonio ha sido mucho más tradicional más conservadora y se ha apostado por modelos como por ejemplo los museísticos y no por la puesta en valor de museos de sitio parques arqueológicos etcétera la gestión del patrimonio arqueológico en Canarias es digamos heredera de toda una serie de cambios administrativos que empiezan a sucederse en la década de los 80 a raíz de la entrada en vigor del estatuto de autonomía de Canarias por primera vez en la historia desde el estado se confieren las competencias patrimoniales al gobierno de Canarias y a su vez este confiere las competencias a los cabildos esto que propicia pues que con el paso del tiempo van a ser cada uno de los cabildos insulares a raíz de la entrada en vigor del estatuto de autonomía de Canarias los que se van a encargar de la gestión del patrimonio en cada una de las islas esto en cierto sentido con el paso del tiempo ha propiciado lo que podríamos llamar como la balkanización de la arqueología y de la propia gestión del patrimonio es decir cada cabildo se ha preocupado de recuperar a su indígena el cabildo de Tenerife al Guanche el cabildo de Gran Canaria a los antiguos canarios el cabildo del Hierro a los Bimbaches etcétera de manera que hoy en día lo que tenemos es una lectura insularista de un problema regional que en su momento fue como es el del Parlamento de Canarias hoy en día se echa en falta una perspectiva regional archipiélagica a la hora no solo de investigar un problema tan importante como es el del Parlamento de Canarias sino a la hora de divulgar un valor patrimonial como es el del Parlamento de Canarias por eso hoy en día no existe una política patrimonial sino siete políticas patrimoniales cada cabildo insular ha desarrollado políticas patrimoniales que difieren entre las islas y que incluso en algunos casos llegan a ser hasta radicalmente contrarias por ejemplo en las islas capitalinas de Gran Canaria y Tenerife en el caso de Gran Canaria el modelo de gestión de los últimos años apuesta precisamente por la explotación de espacios al aire libre la recuperación de yacimientos parques arqueológicos museos de sitio frente a otra isla como por ejemplo en el caso de Tenerife en donde el 100% de la gestión patrimonial sigue apostando por esa lectura museística que es más propia de un modelo de gestión más cerrado y más tradicional el gran problema de la escasa proyección internacional que tiene el patrimonio canarias radica precisamente por un lado esta digamos división interna en siete islas siete cabildos siete políticas patrimoniales lo que ha propiciado a la larga es una debilitación interna es decir no hemos sido capaces de articular un discurso lo suficientemente coherente desde el punto de vista regional exportable hacia el exterior de manera que se ha disipado de alguna manera esas energías esos esfuerzos desarrollados desde la administración son débiles no digamos están enfocados con una mira regional y responden como digo a iniciativas insulares o insularistas uno de los casos en este sentido positivos quizás lo encontramos en Gran Canaria con la presencia de algunos están por ejemplo de Fitur de algunos de los yacimientos visitables en Gran Canaria también es sintomático al respecto cuando los alumnos en la universidad acceden a los libros de texto a los manuales sobre prehistoria general de la península ibérica o prehistoria general de España Canaria siempre es la gran ausente podemos acceder al conocimiento de culturas como cogotas en la meseta en el centro de la península o podemos conocer tartezos podemos conocer todo lo que hicieron en el levante peninsular toda una serie de investigadores en relación por ejemplo con el bronce con el mundo ibérico etcétera sin embargo Canaria es la gran ausente esto se explica como digo por un hecho y es esa escasa proyección fruto de esa debilidad interna y sobre todo también porque muchas veces desde la administración y desde determinados centros de poder como por ejemplo la UNESCO el patrimonio va ligado a la monumentalidad y todo patrimonio que no requiera o que no reúna unos mínimos de monumentalidad sencillamente no forma parte de esos catálogos o de esas catalogaciones que si trascienden internacionalmente y que si son luego declaradas por ejemplo monumentos en la lista mundial de patrimonio el patrimonio histórico de Canarias especialmente el arquitectónico que es un patrimonio por el cual se apuesta muy decididamente desde la administración especialmente por ejemplo el patrimonio sacro es un patrimonio evidentemente distintivo y de especial interés por supuesto no solo para la sociedad canaria sino también para el turismo porque presenta toda una serie de influencias culturales fruto de esa realidad de Canarias como lugar de cruce de influencias que venían de América de la península y lo vemos reflejado en las iglesias en las catedrales etc sin embargo si hay un patrimonio que verdaderamente nos hace distintivos con respecto a Europa es precisamente el patrimonio previo a la conquista y es precisamente el patrimonio que menos digamos se difunde entre la sociedad y entre el turismo es el que más nos hace distintivos de entradas porque a pesar de que Canarias pertenece a Europa no perdamos de vista que geográficamente somos africanos nos encontramos en los márgenes de Europa pero es que además nuestra realidad arqueológica es africana y por tanto insisto es una de las realidades que mayor proyección podría tener con vistas al público turista que nos visita el tema el tema o el estudio del primer documento humano de Canarias sin duda alguna presenta muchísimas controversias porque es un tema de entrada que se puede estudiar desde múltiples perspectivas pero es que a su vez es un tema que no tiene hoy en día respuestas cerradas todavía hay muchos elementos sobre los que se puede especular no solo especulamos sobre esos elementos los investigadores los arqueólogos sino también lo hace la sociedad porque la sociedad también demanda respuestas entonces una realidad contrastada hoy en día que se observa en el tema del pobleamiento de Canarias precisamente es como ante esa falta de respuestas cerradas y de certeza sobre determinadas cuestiones todo el mundo opina porque al fin y al cabo todos queremos desarrollar una imagen del indígena canario y esto se ha hecho históricamente desde distintos signos políticos desde distintos estamentos sociales de manera que a cada etapa histórica ha correspondido una imagen distinta del guanche es decir ha habido tantas imágenes del guanche como cambios y de paradigma en el discurso científico ha habido ha sido un discurso constantemente en renovación la imagen del guanche no ha sido estática a lo largo de la historia ha cambiado sistemáticamente e innumerables veces otro de los elementos que se ha puesto de manifiesto al estudiar este tema del Parlamento de Canarias ha sido como detrás de estas imágenes del indígena siempre ha habido una instrumentalización política que responde a determinados contextos a determinadas situaciones por ejemplo durante el franquismo la arqueología en Canarias estuvo evidentemente controlada por investigadores afines al régimen farangistas o de ideas de derecha y al igual que pasó en el resto del territorio nacional la investigación fue utilizada por el régimen con fines propagandísticos totalitarios pues precisamente durante el franquismo los investigadores que se encargan del estudio del mundo indígena canario empiezan a desarrollar una imagen hispana del guanche entroncan al primer Parlamento de las Islas Canarias con las culturas ibero-mauritana e ibero-sahariana es decir el acento identitario cae sobre la hispanidad sobre esa supuesta reigambre ibérica y en el fondo lo que se permitía lo que se perseguía digamos defender era que los primeros pobladores de las Islas Canarias que procedían del norte de África tenían a su vez vínculos con los pobladores del sur de la península ibérica del Levante peninsular con esas poblaciones hiper-mauritanas y ibero-saharianas de manera que la península ibérica el norte de África en concreto zonas como las posesiones coloniares en el caso del Sahara Español y Canarias habían compartido lazos raciales y culturales desde tiempos prehistóricos y por tanto en cierto sentido esa imagen de una España libre y grande y unida que se enarbolaba por el régimen de Franco encontraba su justificación histórica desde la prehistoria esto no solamente pasa con el franquismo pasa también en el siglo XIX coincidiendo con la presencia francesa en el continente norteafricano y con esos deseos anexionistas de buena parte de los países norteafricanos por parte de las grandes potencias entre ellas Francia, Alemania, etc. pues también para los franceses de la época del siglo XIX para las cabezas pensantes del mundo francés los indígenas canarios tenían vinculación con los celtas mientras que para los investigadores alemanes los indígenas canarios tenían vinculación con los arios con la raza aria y por tanto entraban dentro de lo que ellos llamaban su espacio vital y Francia tenía derecho a ocupar las islas canarias a anexarlas de la misma manera que Alemania tenía derecho a anexar las islas canarias y hoy en día pasa exactamente lo mismo hemos entrado en la denominada etapa de las autonomías a raíz de la entrada en vigor de la constitución en el año 1978 eso da paso a la entrada en vigor de los estatutos de autonomía y en Canarias a raíz de la entrada en vigor del estatuto de autonomía se asiste precisamente a esa insularización del huanche a esa balkanización de la indígena de manera que frente a lecturas anteriores en donde el indígena canario perfectamente se enfocaba como una civilización atlántica o con vínculos con el norte de África pero en sentido genérico pues ahora en pleno siglo XXI el interés está en recuperar a la indígena en función de la etnia a la que pertenece y que se entroca con el pluramento de cada isla de manera que a cada isla corresponde una etnia que es la que se intenta investigar y estudiar desde cada cabina uno de los ejemplos más claros que hay en Canarias hoy en día sobre cuál es un poco la tendencia patrimonial de corte elitista lo refleja claramente el caso de la montaña de Tindaya en el caso de la montaña de Tindaya se pone de manifiesto como priman proyectos patrimoniales que podríamos calificar de ex novo es decir proyectos además acuñados por artistas de importante renombre en este caso de Ardochillida frente a realizaciones culturales previas a la conquista por tanto pertenecientes a un horizonte indígena que es un horizonte indígena que no solo está infravalorado sino que además está infra representado en lo que son los catálogos patrimoniales a escala archipiélagica por tanto se intenta justificar la reconversión de la montaña de Tindaya en un nuevo centro patrimonial por unos valores añadidos que serían el proyecto escultórico y chillida en base a la mercantilización es decir se pretende justificar la supuesta arribada de mayor número de turistas para intervenir en una montaña que ya es un monumento y que ya ostenta toda una serie de valores geológicos naturales y patrimoniales en las islas canarias en unas más que en otras se produjo lo que podemos llamar como pervivencias marginales es decir a pesar de que las islas fueron conquistadas y colonizadas y a pesar de que se impuso un nuevo sistema económico político cultural religioso lo cierto es que se observa como en algunas islas algunas prácticas propiamente indígenas perviven en el tiempo además hasta bien avanzado el tiempo prácticamente hasta el siglo XVIII es el caso por ejemplo de la isla de la Gomera en donde nos encontramos con un documento conservado en el Museo Canario en donde un párroco de la Gomera deja constancia sobre un hecho bastante ilustrativo al respecto y es él denuncia como en épocas de carestía en épocas en las que escaseaba el alimento los gomeros subían al garajonay para pedirle a los dioses y claramente esto hace referencia a digamos las aras de sacrificio que se encuentran en los altos del garajonay que eran utilizadas desde época indígena y que son espacios culturales vinculados precisamente con sacrificios propiciatorios para pedirle algo a cambio a las divinidades esto claramente lo que nos está reflejando es la existencia de pervivencias culturales hasta el pleno siglo XVIII y por tanto estamos hablando de prácticas que se mantienen a pesar de la cristianización y por otro lado también nos hace cuestionar a los propios arqueológicos el carácter netamente indígena me refiero desde el punto de vista cronológico de esos espacios puesto que estamos viendo que ya en una fecha tan reciente en el tiempo como el siglo XVIII y por tanto fuera de la etapa propiamente indígena son espacios que siguen teniendo un uso con unas finalidades muy entroncadas muy relacionadas con las de la etapa propiamente indígena uno de los grandes problemas que ha habido al estudiar el tema del parlamento de Canarias sobre todo al analizar las fuentes escritas ha sido precisamente el de por un lado interpretar la mayor parte de las veces estos textos al pie de la letra es decir dar por bueno o por buena la información que transmitían y otro de los grandes problemas es el hecho de que la investigación en cierto sentido narraba más que explicaba esos hechos por suerte desde finales de la década de los 90 el enfoque teórico el enfoque metodológico empieza a cambiar y cada vez somos más los investigadores conscientes de que es necesario que la historia que la arqueología explique y no solo cuente no solo narre esto una buena parte de la culpa de este nuevo enfoque la tiene el desarrollo progresivo en Canarias de nuevas propuestas teóricas en Canarias desde la década de los años 40 del pasado siglo XX había un modelo teórico predominante que era el historicismo cultural y que por herencia del franquismo siguió y sigue prácticamente vigente en el 80% de los trabajos que hoy en día se siguen publicando en las islas de manera que hemos sido conscientes de que hasta tanto no cambie el modelo teórico difícilmente va a cambiar la explicación que se le puede dar al poblamento de Canarias y por tanto hasta tanto no cambien las preguntas difícilmente van a cambiar las respuestas que se le puede dar